1. Un hombre se encontraba trabajando en una de las excavaciones como parte de las obras para la ampliación de la línea 12 metro cuando cayó de una altura de casi 40 metros e inmediatamente perdió la vida. 2. Hombre muere en Festival Baydorat y todos siguieron la fiesta, al lugar llegaron cuerpo de emergencia así como personal de protección civil y peritos de la Procuraduría General de Justicia, quienes se encargaron de levantar el cuerpo. 3. Las labores en la lumbrera de Poniente, 83, en la colonia X, se reactivarán en cuanto concluyan los servicios periciales y así lo indique la autoridad correspondiente. 4. Indemnizarán a familia de trabajador que murió en obras de línea 12 el consorcio a cargo de los trabajos de 5. La ampliación de la línea 12 del metro, integrado por las empresas Promotora y Desarrolladora de México, Prodemex Proe y Con México, y desarrollo de terracerías, indemnizará a la familia del trabajador que murió hoy en una lumbrera, se brindará todo el apoyo a la familia de su empleado para cubrir los gastos funerarios y para brindarles las facilidades de traslado del cuerpo a su pueblo de origen, en Michoacán. Asimismo, les otorgará la indemnización correspondiente, explicó la Secretaría de Obras en un comunicado. Además por instrucciones de la jefa de gobierno, dicha secretaría también estará pendiente de la atención de la familia del trabajador.